El noticiero es presentado por Seller, The Boxing Showcase, The Aquino Destinations y Sanfer. Hola mi querida familia de No Puedes Suer, boxeo, los saludos a mi amigo Ernesto Amador como siempre, con un enorme placer de trabajar para todos ustedes desde Rosarito, Baja California, México, instalados en una de las propiedades de The Aquino Destinations. Destinos de ensueño, síganlos en las redes sociales The Aquino Destinations y dicho esto nos damos con las noticias del día de hoy. Evi Reynoso desmiente la suma de dinero que se publicó en las redes sociales y que nosotros replicábamos en No Puedes Suer, boxeo. El entrenador y manager de Santos Saúl Álvarez Barragán, mejor conocido como El Canelo, rompe el silencio y desmiente mediante un comunicado que la suma monetaria sea la que estarían recibiendo. A ver, me es grato comunicarles que tenemos ofertas tanto de PBC como de Matchroom. Estamos en negociaciones y no, aclaro, no se ha tomado ninguna decisión. Por lo tanto, lo publicado ayer en cuanto a sumas monetarias y acuerdos carecen de veracidad y fundamentos. Así es de que, Evi Reynoso con esto dice, no tenemos ni rival ni promotora con la que trabajar, al menos no hemos decidido esto, lo cual me parece muy interesante porque Evi Reynoso finalmente es el que firma los contratos junto con Canelo y él es el que sabe, no los topollillos de los medios de comunicación que les gusta hacer, lo dije yo primero. Qué castrante es la palabra y qué molesto es esta serie de, a ver, publicaciones en donde lo único que buscan estos pseudo periodistas es lucirse y decirse más que Canelo, imagínense hasta dónde hemos llegado. Pero bueno, les platico que Marco Antonio Barrera, sí, habla de por qué ya no está en ese podcast de Un Round Más con el Terrile Morales. Resulta que habló de su relación con el Terrile Morales, un abrazo, estoy en tus tierras, querido campeón. También estuvo invitado en uno de los podcasts más importantes de México y hablaba y platicaba acerca del por qué ya no ha regresado pues al programa Un Round Más y además de la actual relación con su némesis boxístico y hoy amigo el Terrile Morales. Esto fue lo que dijo, aquí el video. El programa habló de Eric Morales, nada más que ya empieza a ver brinquitos, ¿no? Como que Eric le empezó a valer madres, ah, no, yo no voy y no puedo y lo hago en Zoom y te agarras de la pandemia ya actualmente, ¿no? No, es que lo admitieron y yo le dije, cabrón, no puede ser así. Y súmale que invité a otro que buen amigo pero como que se brincó o las trancas ahí. Ya por sus agarró y me canceló un programa. Ok. Nomás porque sí, dije, ah, no, a la chingada, entonces no voy al siguiente programa. Y apenas hora que tuve una junta con el abogado me entero que dijo, lo canceló, que porque no iba a estar Eric. Y dije, ay, no chingues, el formato, el proyecto es de mí, hijo y mío, no sé por qué teniendo poquito porcentaje tuvo el valor de hacer eso. Entonces, ha habido esos antibajos, ya los estamos arreglando porque yo tengo un compromiso moral con mi hijo de poder hacer todo esto. El formato estaba bien chingón. El formato sí lo va a realizar muy bien chingón. Ayer me desvelé viendo muchos capítulos, me aventé la parte en donde hablan de subirse al rincón paqueado. Está chingón porque obviamente se nota que hay una rivalidad pero también como que una amistad y pues como tienen rivales en común, tienen esa trilogía. El formato está bien fresco, está bien chingón. Te digo la neta, no somos amigos, ¿eh? No. O sea, ese cabrón, no creo que, no sé si sea por la educación que tenemos muy diferente. Estamos aquí, llega, yo estoy ahí en lugar de saludarme, dice, por allá, cabrón, y me saluda el hijo de la chingada. Entonces yo le dije ayer al abogado, está bien, o sea, yo no vengo a ser amigos, cabrón. Yo vengo a darle el gusto a la gente, a terminar el proyecto de mi hijo y a estar feliz en lo que hago. Porque realmente amigos no vengo a ser. Y nos vamos de la República Mexicana a Londres. Ahí pegaditos al Big Ben resulta que hay pesajes allá en esa zona bella porque Danny Jacobs y John Ryder se subieron a la romana. Les platico que Danny Jacobs, el Miracle Man, dio 166.9 libras y él estará enfrentando a John Ryder que dio 167, Fisher 231.7 y Ewenma 237. Así es de que todo listo para el regreso de Danny Jacobs, aquel que enfrentara a G4G, aquel que enfrentara a Canelo, aquel que enfrentara a Julio César Chávez Jr., pero sobre todo aquel que enfrentara al cáncer de espalda, al que venció, al que enojó. Por eso el Miracle Man siempre recibirá todo, todo mi respeto y será un campeón de vida eterno. Y bueno, vuelve el campeón olímpico de los pesos pesados, Baktor Jalobov. Sí, señoras y señores. El medallista de oro, el peso super pesado de Tokio 2020, que subió por cierto al podio. De manera impresionante regresa, señores y señores, en una cartelera allá en Dubái. ¿Por qué no me llevan a cubrir peleas por allá? Pero bueno, el evento promovido por la nueva compañía de Probellum, de Richard Schiffer, estará desarrollándose entre el 18 y 19 de marzo. Así es de que, enhorabuena para Dubái, que está haciendo grandes, grandes eventos en aquella zona del Medio Oriente. Y nos vamos con noticias del peleador venezolano Roger Gutiérrez, quien dio positivo al COVID-19, y no podrá estar defendiendo su cetro ante Colbert. Sí, el campeón mundial superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo, me refiero al venezolano Roger Gutiérrez. Bueno, resulta que salió positivo en una prueba de COVID y ahora no estará protagonizando la defensa obligatoria que tenía en su camino. Esto, ante el invicto excampeón mundial interino de la Asociación también, el estadounidense Chris Colbert. La estelar de la función que estaba programada para el próximo sábado 26 de febrero en el de Cosmopolitan en Las Vegas. Bueno, ahora están buscando un rival para Colbert, sí. Cuidado, esta velada sería transmitida a través de Showtime. Seguramente habrá un reemplazo. Ojo, Colbert tiene 16-0 con 6 despachados por la vía del croformo. Y recordemos que este peleador venezolano viene haciendo muy bien las cosas ante los nicaragüenses, sobre todo. Y es como se corona monarca del mundo en una promesa que le había hecho a su madre en paz, descanse. Y finalmente en el marco del noticiero de No Puedes Jugar Boxeo, les quiero recordar que sigan las redes sociales de Sanferen. Que sigan las redes sociales de Jaime Munguía. Que sigan las redes sociales de No Puedes Jugar Boxeo porque seguimos regalando boletos dobles para la pelea del 19 de febrero. Que se va a celebrar aquí a unos metros en la monumental Plaza de Toros, Tijuana. Sí, en Playas, Tijuana. Así es de que el regreso del hijo pródigo Jaime Munguía no se lo pueden perder ante Dimitrius Ballard. Y tenemos boletos doble raza. Por favor, sigan también y suscríbanse de paso al canal de YouTube de No Puedes Jugar Boxeo. Como siempre, raza, agradezco enormemente el favor de su atención. Recuérdenlo, estaré cubriendo toda la semana de pelea de Jaime Munguía y Dimitrius Ballard. Síganos en las redes sociales, arroba npjboxeo. Suscríbanse al canal de YouTube de No Puedes Jugar Boxeo. Además, escuchen el podcast. No Puedes Jugar Boxeo, el podcast, pero nunca os olviden que se puede jugar fútbol, béisbol, básquetbol, ping pong, canicas y hasta la Barbie. Pero no puedes jugar boxeo. Y como siempre les digo, espero que Dios siempre esté en su esquina, así como Dios está en mi esquina. Y desde esta belleza, este paradisiaco lugar de The Aquino Destinations, les digo gracias mi raza. Recuérdenlo, The Aquino Destinations, destinos del sueño. Gracias. El noticiero fue presentado por Seller, The Boxing Showcase, The Aquino Destinations y Samper.